Bueno, mi nombre es Camila Botero, soy diseñadora gráfica. Hace aproximadamente tres años me dediqué a todo este tema relacionado con el diseño. No había tenido la oportunidad de ejercer lo que estudié hasta que me di cuenta que estaba perdiendo el tiempo en una carrera genial que abarca con muchísimas, muchísimas oportunidades. No solamente con la parte gráfica, sino con el área manual y con muchas otras. Actualmente tengo un emprendimiento, es un taller creativo. Bueno, mi experiencia como emprendedora ha sido bastante compleja porque no es fácil ser mujer emprendedora, sacar un taller adelante, teniendo una familia. No es fácil dividirse en dos roles al mismo tiempo, pero poco a poco he ido luchando contra todos esos puntos negativos para poder obtener lo que actualmente tengo. Inicialmente los implementos, de pronto a veces no contamos con el suficiente capital económico para invertir en lo que necesitamos, pero poco a poco se va obteniendo el resultado de esas luchas. No veo que estemos lo suficientemente apoyadas. Siento que estamos actualmente en un mundo muy, muy machista en el que nos han querido opacar y nos han querido hacer ver que no somos capaces de crear, de generar empleo, de crear empresas, que no tenemos las capacidades y somos todo lo contrario. Bueno, aquí en Camila Botero Art ofrecemos múltiples productos y servicios, empezando por el servicio del diseño digital, que ya todos saben, desde la elaboración de tu logotipo empresarial, también manejo todo el tema de sublimación de productos, camisetas, mugs, termos, estampado y, por supuesto, he alternado mucho con la manualidad, el tema de la pintura sobre tela. Bueno, siento que tengo como más destreza en el tema de la pintura y la manualidad. Siento que es algo que me sumerjo en ello y puedo pasar horas y horas trabajando en eso, que lo sigo disfrutando desde el momento en que lo inicia hasta el momento en que lo finalizo. Pero, pues, no solamente ofrezco eso, también manejo todo el tema de sublimación, estampado, toda la parte digital. Bueno, nos encontramos ubicados en la carrera 18 con calle 28, esquina, en el barrio Simón Bolívar, específicamente sobre la avenida Pastrán. Bueno, el legado que me gustaría dejar como mujer son las capacidades que tenemos todas, no solamente yo, todas tenemos la capacidad de poder salir adelante, de poder crear, de poder luchar por esos sueños que día a día nos van apasionando, que por muchos altibajos y por muchas cosas que nos encontremos en el camino, somos capaces de lograrnos todo lo que nos proponemos. soñar, seguir soñando cada día por ver mi negocio crecer. Todos los días sueño con que esto sea una gran empresa generadora de empleos, que así como yo lo he creado, muchas personas que están a mi alrededor también tengan la valentía de poder crear, de poder emprender, de poder emplear también, dar oportunidades a las personas y que juntos podamos impulsarnos para que seamos una gran industria comercial en el diseño. Bueno, para todas esas mujeres que hoy se encuentran con ese temor de emprender, yo les digo, no tengan miedo. Yo también empecé de cero, yo también empecé sin alternativas, simplemente con unos ahorros que tenía y tomé la decisión de salir adelante, de seguir luchando. Cada vez que veí y comparaba mi negocio con otros, yo decía, yo quiero seguir. No me achicopalaba, sino al contrario. Eso me impulsaba a poder seguir luchando por lo que yo quiero, por lo que tengo en el momento.